hola chicas en el día de hoy voy a realizar un peinado vamos a hacer una división así de esta manera en esta parte voy a realizar una trenza muy delgada de este lado también y en la parte de encima voy a coger con cauchitos en los lados y iniciamos en esta parte voy a realizar una trenza muy delgada de este lado y en la parte de encima de la de esta parte voy a realizar una periodica para�lar en este lado voy a realizar una pasión boarding cortomás ADE nunca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video